Un accidente pues ni modo, comencemos de nuevo, comencemos de nuevo Lulo, ve Lulo hablando por teléfono La otra le está llamando Dele, ay no es el zumbido, da miedo Dele, dale Lulo, dale Lulo Dale Otro Otro Pero has aguantado, has aguantado No hay amiga Ve Que le caiga también Ahí quédate, quédate Voy yo Dale Con la izquierda mexicana Con la izquierda Ahora rapé Venga, venga, venga Venga, venga Pero ni un dulce nos trae Ya no va a estar pey en la confeta No Agarren su bolita tú también Demole Fila india, acuérdense Fila, fila Fila, fila Fila, fila Fila, fila Fila, fila Fila, fila Choco me va a pegar Dale, dale ¿Quién es el primero pues? No, se fue para atrás Dale vos Dale, comiencen Uuuu Fuera de una vez Uy A Lulo le van a dar otra vez Uy Uy, se salvó de esa Dale 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 Y la vaca ¿Por qué le pegó? Y la vaca La vaca Le pegó Voy, voy, voy Ay que no puedo con esta Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Choco Ay Tope 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 Ya le da Ya le da Ya le da Ya le da La pastilla Ya está ahora Ya está ahora Le toca a la pastilla De nuevo De nuevo Los que van Solo tres hombres Dele, aguanten, aguanten, bichas Música, maestro Música, zapito Dele, dele Señor, quiero llegar a la final Que lo estoy impuesto Es el diablo Uy, la delicia de esa canción Vamos, chicas Vamos, chicles Dele, aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Que ganes la más mejor Vamos, chicles Vamos, chicles, dale Dóquil, Armando, dice Me quedas viendo un paso Aguanten, aguanten Es cansado andar corriendo Vamos, chicles Se escucha feo Están peleando Vamos, chicles Yo ya sabía que quería dos, Armando Armando quería dos Yo le dije Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Ahí está, aguantá, 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 ya, hermano Si aguantá ahí Subite, Norma, porque ahí estás mal Si aguantá ahí, ya, sube, hermano Ahí estás mal, Norma No la dejas, por la pierna Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Si ¡Uy, uy! ¡Ya se va a caer! ¡Ya se va a caer! ¡Ya no dame la arriba, chicles! ¡No! ¡No! aguantar voy a aguantar sube y siempre las patitas de hermano bien chiquito es que vale vale con solo que se agarre con solo que aguante como truena cosa ya ni modo ya ni modo pero había escuchado la camisa de marca aguantó vaya pues entonces armando y nadie le vale pues ya ya están ahorita ahorita no a que eso las cargas mira el chile me voy a seguir si la regga la garra bombita armando ahorita démosle y si bien fila india chicos fila india fila india espérate que se ordenen bien 3,2,10 ya 3,2 dale 6,3 3,3 8,3 1,8 6,7 10,3 1,9 1,10 1,8 1,1 2,1 1,1 1 2,1 1,1 es para el malayane no la regaron voy 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 ah que no no yo tengo fuerza yo tengo fuerza a usted le hubiera pegado pere pere que ni a usted le tire no me tiró no le cayó a usted me tiró pero no le cayó ahora la Nayeli démosle vaya ya está en posición ustedes chicos posición pila prima pila pila démosle dale no mire porque te vas a mover la tiro para afuera la tiro para afuera la tiro para afuera pere ve la otra vamos a salir no tengo pukería entiendo chapupa no no le dio no sé de tantos que te cayeron yo sabía que aquella me iba a costurar con todo, el diablo, pero unos no te cayeron desde la primera no hay punteria ordenense solo dos hombres, dos hombres, dos hombres ya, así es si solo son dos hombres, tres mujeres si, solo así es, así es démosle que ganes el mejor esa chica si el diablo te ha pegado, vos ahí reclaman la carita de los pobrecitos ay dios, falta, pongo en cara de rimo ya está la última eso, baldo, quedó de último al diablo queremos, dice todo hasta que vivo lo has echado a domicilio lo quedé echado baldo quedó de último, buenale vamos, vamos vaya vamos cuñiles el hombre como ese está le fregado uy, uy por si se sube, ah no, ya no va denle chicos, denle chicos subiste Norma, hasta arriba, dale Norma ahorita estamos en la última miren la chicle miren la chicle la bicha como llega hasta allá arriba no sé, yo lo me monté y en qué momento mira, la final fuera que la cuchi se fuera enfrentando con la Norma aunque también la chicle es fuerte la chicle también y esa gana con la pata cuica pero le ha hecho grencha más que nosotros si le ha hecho grencha denle, denle, denle vamos bicha, vamos bicha vamos, vamos, vamos esta es casi la última vamos, vamos Norma Zuricata si se puede, si se puede